Dato, Jamie Lee Curtis no es la única que realiza un tributo a su mamá durante Scream Quips. También no se ha querido a Billy Lord, o sea, chanel número 3, usó las orejeras en una manera de remembranza de su mamá Carrie Fisher con su personaje de la princesa Leia. Y lo más divertido es que en el último episodio, cuando ya está en la cárcel y no puede usar las orejeras, se peina exactamente como a ella. Pueden ver tanto a Billy Lord como a Carrie Fisher en El Despertar de la Fuerza, o sea, Star Wars número 7 que se va a estrenar próximamente. Yo soy Biblio Filipe y este es el último video especial de Scream Quips. Entonces el martes pasado se acabó, vimos un capítulo doble, me gustó, me gustó bastante. Aquí se nota la diferencia de algo que puedes medio predecir, porque habíamos mucha gente que pensábamos que Hester podía ser una. Obviamente nos confundieron en sus últimos episodios, dijeron muchas cosas. Pete, Pete dijo, es que no puedes estar con un asesino. Yo no esperaba que realmente hubiera matado a Roger. O sea, yo esperaba que hubiera sido un asesinato que pensó que no, algo. O sea, no tan francamente si lo maté yo y le disparé a Chanel. Y me gustó que haya muerto realmente. Pensé que a lo mejor iba a regresar porque era el galán, por decirlo así, tenía que regresar a la siguiente temporada, obviamente no. Y la verdad también esperaba que muriera Grace en ese momento, y diría que se lo van a excitar, pues era lógico que también muriera ella, pero resulta que no tampoco. Ahora, todo el rollo cómo se solucionó y demás, me gustó, me gustó bastante. O sea, hasta el hecho de que Hester se haya encajado un tacón en el ojo fue genial. Todas las pistas que estuvieron dando, y al final, o sea, cómo resulta todo. O sea, el último episodio fue lo más maravilloso que he visto mucho tiempo. Me gusta cuando vean a los malos, pero porque se lo ganaron, por decirlo así. O sea, no era tan raro que fuera ella, porque realmente era la que estaba un poquito más trastornada, hablaba mucho de cadáveres, como ocultarlos, deshacerse, le fascinaba todo eso. Entonces, como que era la principal pista de, fíjense, la rarita, porque era la rarita de ahí. Y resultó que sí era, resulta que queda con un final lo que ella quería, porque al final de cuentas ella no mató a nadie. Y el único que quería era una familia, y por eso le perdonó, este siempre le perdonó la vida a tanto a Grace como a Seidey, porque, o sea, ya se portaron bien con ella. Y ella tuvo una familia que siempre quería entrar a la escapa-capa-tago. Y eso fue divertido, o sea, se salió con la suya. Y dijeron, es que fue un final triste porque las Channels estaban en la cárcel. ¡No! O sea, me encanta que haya sido, que al final en la institución mental hayan sido felices, hayan como que encontrado su lugar. O sea, Channels número 5 se convirtió en la mejor amiga de Channels 1, y fueron todos felices por siempre. ¡Ay, eso es la escena del juicio cuando llegué a dar el barilicto! Y de hecho les iban a declarar inocentes, pero por andar abriendo la bocota. Todo eso fue hilarante, fue buenísimo, me gustó bastante. Creo que se nota la diferencia entre este final y el final de cierta serie, que no voy a nombrar, donde me echó un rato como de 15 minutos, porque estaba enojado, porque nada encajaba y porque no tenía sentido. Aquí sí. Yo le dije hace como dos videos que ella podía hacer, porque había las pistas, había esto. Y si en este momento me salieran, ¡Ah, es que era Channels número 4, lo que tenía mi niñita! Y de, ¡ay! Pero no. Muchos lo sabíamos, la filtración para variar fue falsa, pero tuvo sentido todo esto. O sea, si hubiera sido Channels número 2, creo que no estaba muerta. Se habló mucho de una segunda temporada, que va a ser con American Horror Story, que va a tener lugar en otra parte. Puede ser que ahora no sea Capacabatau, que sea en el sanatorio, que parece que va a ser en un campamento, pero no sabemos a qué grupo se va a centrar. Se supone que nada más se iban a regresar 4. De hecho yo pensé que iba a haber más muertes, no nada más Pete. Digo, ¿quién más murió? Este, no sabemos si va a ser con las Cap otra vez que vaya en un campamento, porque en este caso regresaría tanto Hester, como Seidey, como Grace. Este, la decana posiblemente. O que sea dentro del manicomio para que regresen las Channels. Aquí yo preferiría que regresaran las Channels, porque obviamente las protagonistas de esta serie fue Emma Roberts y Jamie Lee Curtis. Pero qué va a pasar, decidió ver la segunda temporada. Aún no está muy al aire, obviamente no se han empezado filmaciones, no mucha filtración. Este Lea Michel dijo 3, 4 cosas, pero creo que todavía no estarán en concreto. En cuanto se ponga a mostrar algo yo les aviso. Y antes de que se me olvide, lo que más me gustó fueron las parejas finales. Me encantó que el chap le haya llorado a Denise. O sea, le lloró a ella lo que en un capítulo le lloró a ella lo que jamás le lloró a Nieta, ni a Hester, ni a Chanel. Y eso no me lo esperaba. Me gustó, no me lo esperaba ni tantito. Pero qué bonito que casi acaban juntos. A ver si en un futuro se vuelven a reunir. Y que mi papá de Grey siempre se haya quedado con la becana es como que todavía más bizarro y raro, porque es lo que ella quería desde el principio y a lo mejor pudo haber sido todo diferente. Fue raro, fue bizarro. De hecho la escena fue un poquito... Ay, no sé. Pero me da mucho gusto, me dio mucha risa. Me gustó bastante el capítulo. Espero que les haya gustado. Sé que a algunos de ustedes no. Y se les hace injusto que haya salido con la suya. Pero yo no esperaba que tuviera un final feliz donde el asesino va a la cárcel y todos se hacen amigos y comen pay porque realmente esta serie fue rara, fue diferente. Fue muy buena. A mí me gustó mucho. Hay muchas opiniones encontradas, pero para eso es la tarea. No para tener para todos. Entonces yo soy BluFilly y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que esta semana voy a estar participando en los juegos de Booktube. Espero que alguien más se anima a participar. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.